La llamada, una historia sobre el litio. La llamada, una historia sobre el litio. A ver, ¡ay, ucha! Estas pilas más viejas. Pero sirven, pues, hijita, sirven. No hay que desperdiciar. Esto cuesta plata. Pero, abuelita, ya están hasta mordidas estas pilas. Hay que botar nomás. No me lo vas a botar nada. Cuidado, Emillita. Viejo, tu calzón. Está desarrollando y que promete resultados bastante esperanzadores, no solamente para el país, sino también en cuanto a rendimiento, costos, impacto ambiental, eficiencia. Ahí está, pues, Ahuichi. Ya vamos a tener pilas para todo. Sin motivo, te estás guardando tus pilas mordidas. Ay, no sé yo. Ahí está diciendo que hay detractores. Yo soy detractora. Vos eras muy chica. Pero, ¿te acuerdas cómo antes vendíamos quinoa? Bien vendíamos. Nos alcanzaba nomás, ¿no ve? Sí. Pero, ¿y tus campos están muriendo? ¿Y por qué crees, hijita? Igual en 2013, año de la quinoa diciendo, macanas nomás. Peor nos ha ido. Nos han prometido que íbamos a vender bien. Todo a Perú nomás se lo han comprado. Y ahora ni siquiera ya se puede regar. El agua está salada. Ya ni las pariguanas hay. Antes bien comíamos los huevos que dejaban. Hasta eso nos han quitado. Ay, pero, abuelita, es que el futuro ha llegado. ¿Para qué quieres tus huevos de pariguanas si vamos a tener harta platita? ¡Ricos nos vamos a hacer con el litio! Sin motivo estás renegando por tus pariguanas. ¿De qué nos va a servir esa platita? ¿O acaso así salado vas a tomar tu quisita? Ahí está. Tu tío ya ha llegado. No te olvides de darle agua a la chachi. Esa llama vieja si no se enoja. Y ahí te está pateando la puerta. Ya me lo ha desportillado. A ver si me lo arreglas, pues, este aparato. Vos que ya eres medio profesional de la radio. Estoy estudiando periodismo yo. No sé arreglar. Ya, 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 hijita. Ahí hay un quesito. Te lo vas a comer, ¿ya? Bien, cierras en la noche. Antes de que vuelvas a tu universidad yo voy a volver. Me lo llamas a tu tío o cualquier cosita, hijita. Ya, abuelita. ¡Mami! Ya la Yula nos espera. ¡Apura! Aquí tu quepito la alzaré. ¡Chao, Mary! ¡Chao, tío! ¡Chao, chao! Radio Mundo. ¡Ton mi corazón! A ver, ¿qué cosa siempre es el litio? Y desde el inicio de su mandato en 2006, Evo Morales ya planteaba la idea de que el mineral fuera extraído y explotado 100% por el Estado. Esas reservas, mediante un decreto supremo, vuelven a manos del pueblo boliviano, a manos del Estado boliviano. Nuestros proyectos de industrialización del litio van a ser una realidad. Ya en abril se va a anunciar el socio industrializador de los aparentes del litio. Y adicionalmente, el precio de la tonelada del litio ha pasado de 5 mil dólares a 55 mil dólares. Al municipio de San Pablo de Lípez no ingresa un solo centavo. Y eso es lo más triste que se puede ver. La lógica que tenemos, además, como país, de industrializar nuestros recursos naturales. Este es un gran paso en el sentido de que Bolivia, hoy por hoy, ya no es solamente una esperanza en cuanto al litio, sino poco a poco estamos avanzando en la industrialización. Ay, ese tío. Se ha debido olvidar su celular de nuevo. ¡Ya voy! Pero se hace el agua, pues, babita. Ese no es el tío. ¿Quién es? En abril han dicho que van a tener a los socios. Y ahora dicen a fin de año. Chachi, ¿quién está ahí? Igualito han dicho de la planta de carbonato. Ahora van a cambiar de tecnología. ¿No sirverá? Chachi, ¿puedes hablar? A ver, babita, soy parte de tu imaginación. Como pues, una llama va a poder hablar. Abra agüita, dame, pero hervido. No me gusta esa de grifo. Es salada. Ven, te voy a contar los secretos del litio. Esta es una producción del CEDIP.